Prepara y sirve pizzas a tus clientes con el camión de pizza Lego City. Contiene un camión con laterales rebatibles a área de cocina detrás, una moto y una mesa para construir con sombrilla. Incluye dos minifiguras. Incluye dos minifiguras, un cocinero del camión de pizza, y un cliente. Contiene un camión de pizza, una moto y una mesa para construir con sombrilla. ¡Suscríbete al canal!